Y en esta hermosa anda vas creciendo Como los japoneses que se encuentran en la flor Mi chiquitita ando vacilando Aunque ando enamorando con gran desperdicio Mi ano pasado yo voy a tu casa Mamá te ordena una silla para mi Muy chiquitita, vim quiero ir a revés Me voy contenta porque soy aquí Para toda esa raza de Soria Blanco Orales Y en esta hermosa cuando tomo vino Siento tantas ganas, se continuo a platicar Mi chiquitita que no me ha reventado Te voy contenta y en ti me pongo a pensar Mi ano pasado yo voy a tu casa Mamá te ordena una silla para mi Con mi chiquitita ando vacilando Ando enamorando con gran desperdicio Salve pues, seguimos, seguimos avanzando Por ahí Y eso es todo con dedicatoria De todas las grandes, por ahí Ya se lo sabe Salve pues, se llama Adiós sobre la novia, la voz de mi compadre mes Claro que sí De lo que traemos en el repertorio De lo que traemos en el repertorio, hombre Un clásico por ahí Para toda la gente que se encuentra en casa Recuerden, recuerden Que esto no fuera posible Si no fueran nuestros amigos de Comunicaciones SLA Gracias Probe por el apoyo Claro que sí, seguimos avanzando Y eso más o menos así con Pochini Amigos, yo veo una novia El edad de 14 años será muy joven De lo que traemos en el repertorio Sale con Pochini Sale con Pochini De lo que traemos en el repertorio Y eso me falta La experiencia Y ella me dijo Señor Le tengo vergüenza Váyanse hoy, venga mañana Pa' decirle la verdad Si nos tiene Su pequito de oro Manita La cierre sobre dorada Aquí en mi pecho Sus queridas Si las van grabando Anda palomita, vuela Ya te adoré Se nos tiene Su pequito de oro Su salita Se nos tiene Su pequito de oro La palomita, vuela Con un grande adoré Sale pues Complaciendo, complaciendo Compadre No 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 No